O sea, en disco. Ah, en disco. Me tocó Morg la tercera carta más cheta del juego. Eh, ¿cuál, güey? La de Harry Kane de 98. Hay una de Harry Kane. Buah, es que yo lo que metí, güey. Buah, Harry Kane en versión, ¿cómo se llama? Estas las de verano. Deja un... Mira, te envié mi pack Morg. ¡Ah, qué verga! Espera ese momento, por favor. Vale, ya estoy. Güey, qué asco, hermano. Quita, quita. Pensaba que me ibas a enviar lo del Harry Kane. Vale, ya me invitaste Morg. ¡Ah, qué verga! un poco más flojito porque un rovaleu u otros flutes un rojo un rojo un rojo un rojo un rojo Vamos. Ah, ya estamos. Vale. A ver. Todo listo. Vale. Contra el liberpiscino. Nada, nada. Ya, ya, tranquilo. Hacemos... Con la familia, dijo. Ya aparece el Toretto. A ver. Sí, claro. Corre, cancelación. Venga ya. Sí. Ollo. Chiquito. 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 agua ah verga bien ¿qué? jajajaj ah dale ¿cómo me puede emillar? ¿Qué? Me voy No, 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 no Dale, dale No Fuera juego Ah, vale Vete, vete Pásala Bien Bueno Se la ha llevado el rebote Venga, hombre Dios, se la había quitado, macho Ya estás en directo Se la había quitado No, pero levanta, hostia Sí, 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 sí No, no, no El Gabriel Jesús saltando Bueno No, no, no Ah, tío Dale, dale ¿Qué pasa, tío? Qué golazo Vamos Vamos ¿Qué dices? Le he cogido de la camiseta Ah, te lo cogiste Sí Como la vara colpa No, tío Por el motor Dale, dale Pasa, pasa, pasa ¿Qué hace? Bueno 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 Ok Están, están imputados, eh Dale, dale Oh, 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 oh Tuya, tuya Dime que es tuya Dime que es tuya Pruébala, pruébala Bueno, no, 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 no se puede, no se puede, no se puede, tiene lava, tiene lava, creo Tengo que saber colocarla ¿Qué te quieres colocar, dices? Ah La rosquita con mares Ya, afuera La rosquita con mares ¿Un Un 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 De Un 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 Se van. Se van. Se van. Se ha matado. Nooo, ya se van creo. F. Hemos empezado hoy la temporada. Me encanta la gente. Me ha encantado la celebración, tío. Yo estoy descubriendo nuevas celebraciones, pero aún no las he puesto en poética. Oh, qué buena, tío. La voy a hacer siempre. Hay una que es muy bonita, tío. Es muy graciosa, que es que tú tienes que acercar al cámara. Ah, eso sí. Qué suerte, tío. Los dos goles han sido con rebote. Sí. Todo el tiempo, uno. No. Y su portero sólo para todo. 10 tiros, 7 porterías Creo que ellos 3 y 2 Tengo miedo que no les voy a ir sin canciones Y si el puño es, no voy a copiar Por supuesto que no es ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Uh! Perdón, perdón, quería probar Casi le parte a la cara ¿Qué fue por ti? ¿Su madre? Me pico, hijo, su pinche madre Vivo No había visto ¡Fuera! Se ha tirado Se ha tropezado Ah, vale Pelotudo ¿Qué? ¿Cómo? Pues se lo he tirado, lo he tirado bien ¿Qué cojones? Cuidado Vaya trallazo Le dan la cara y se muere Sí, sí La Susana está obligada En el compte apuntable de la reactivación Indicar si es sec 95 o no sec 95 Si es catalana, si es catalana o no Uaaah, movió el portero Sí, no sé des d'aquí N'entrada que nadie implementar una intervención Cosas De hecho, en este análisis, lo podremos Entrar a alguien, pero todo el mundo No puedo Qué golazo, tío Travesaña Girey Es como la paga, el pase Voy a cobrar el pase ¡No! 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 Uy 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 ¡Eh! ¡Por! ¡Ay, sí, sí! Ahí va ¡Qué buena! ¡Qué buena! Noo! ¡Noooo! ¡Hohohoho! Perdón... De nuevo, porque es su madre ¡Ay! ¡Macho bloqueo...! ¡Ah, la vera! ¡Ay! Tiene una pieza que está. Que jolazo. Le va a mordir su madre esto. Le he partido la pierna. Mira, mira, a ver si se ve. Es que están arribando las autoridades. Le voy a aportar su madre al sonido. Al terra del palau. Vino al portero para Alu. Dale, dale. Viene. No, se me ha ido al lado. Bueno, da igual, nos acercamos. No se, de verdad. No, ostias, ha estado bien una. Ya esta. Corre. Y se ha echado pa'lante, no? Si. No. No. Ay, por favor. Tío, menos mal que se ha quedado guardado. Dale, dale. ¿Qué hacéis, wey? Me la robes, wey. Va, que vamos empatando. Lo que es una táctica para que se acerquen y de repente despertamos su madre ahora. Viste. Viste. Eso es roja, eh. Bueno. Te imagino. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué bueno. Entra, güero. Tú ya, tú ya, tú ya. que buena que malo es Rodri ha puesto al agüero gracias por decirlo no, que hace Smurk? voy a cambiar a Rodri, hay que ser ofensivo un poco un negro no me quedan cambios pero a quien has cambiado? he quitado a Rodri y he puesto a foder holo gordo claro se oye mucho? no y la dirección va a decir no un certificador de sistemas no fuera de fuego no no que bien no 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 Estos son buenos, eh. Si le sabe en el pop. No, no hay por la puga. Por poquito. Con estos. No vayas tan a saco, vale? No defiendas tan a saco. Eso nunca diría eso, eh. Estoy en voz, pero mira, ya lo que salga unido al mati. No hay niña. No hay niña. No hay niña. Ya que le farán la pujada que estoy aprobada en los postos generales. ¿Qué? ¿Has hecho eso? Bien, bien. Tío, ¿por qué yo? Lo intento. Prueba. ¡Ay, que no me dejan pasar! Vaya. Es una goruda. No, 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 quita goruda. Sí, sí, sí. Según el BGS, en los rios artificiales. Que también tenemos los dinero... Bueno, ¿qué güey? Més el tema del curador de semana, ¿no? Més el tema del bioinformático, que las incluyessin en los... ¡Qué suerte! ¡Por qué! ¡Shot! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sobre el pico! ¡No! 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 Es que son para el presupuesto 2022. Entonces, ¿vale? ¡No! 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 ¡Más ahí! ¡Calla! ¡Portero, tío! ¡Van allá, hombre! ¡Van allá, hombre! ¡No llegó! ¡Que caí todo, tío! Vamos a terminar, pasos de cerrar el Patrimoni. Us queremos hacer un viaje de la benedicción. Yo, por eso, al final, lo hemos hecho. Ya no lo tengo. Hay tema de la revisión de la cifra, y otras cosas. Sí. Vamos a ver, gracias. Equips de clima, creo que... Comencen a marcar lluvia. Nooo, nos queda el último pase. Yo me recuerdo cuando van venir unos holandesos, cuando el parque intentaba vendre en fase inicial. En los edificios no venían unos holandesos, me van estar preguntando a mí, si me hicieron una rascada, a los edificios que nos trababan. Tío, tío, no. A la barba, en los edificios comparada con los otros que habían visitado, no tenía nada a ver. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Vale. Me encanta. Gabriel Jesús de Bruyne y el otro no sé quién es. Qué bien, qué bien ha venido este gol. Ahora se soltamos a uno. ¿Quito a Rodri o qué? Son chicos. ¿Cómo veas? Yo creo que sí, eh. Como a Bernardo. Bernard Shioff. Y el bro ni sigue ahí. Y lleva un panto de tutela para la protección de tu garganta. Solo tu garganta. No, no. Obje de lauda que hay un poco de ruptura que hay por. Ojo, querida. No, no, no. Tranquilo, jugamos tranquilo. Eso no ha sido tranquilo, Marc. Deja que la pase. Te voy a meter un putazo al de Dijon. Te voy a meter un putazo al de Dijon. Esa caída de medio equipo. Pero bueno... Lo que voy a hacer es que no tengo problema. Pero bueno, si ya tiene ningún problema, es que es un problema, es que no tengo un problema... Que no sé quins problemas, lo pongo. A ver, como parles de la Dolors, por ejemplo, la relación de ínfono con el IPC es de política extranjera. A ver, a ver, a ver. Porque la de Dolors no veía. Prácticamente ínfono paga todo el cost. Porque era, tío, que... ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! Sí, que era golem propio. En el IPC, con muchas funciones, sí. Vale, que son las que tienen bastante necesidades. Uy, cabellos. De manera que suposa que van a buscar dos coeficients. Permeto guardar-nos. ¡Oh! Tío, para gente, o para que sí. El que se puede poner en la Dolors. A la Dolors es que paga... Va a decir un porcentaje, no me en recuerdo, pero no. No era menys del 70%. ¿Tengo una barata? ¡No! ¡Qué, qué, qué! A la Dolors, a la Dolors, a la Dolors, es que paga... Va a dir un porcentaje, no me en recuerdo, pero no. No era menys del 70%. ¿Tengo una barata? ¡Qué, qué, qué, qué! A 90 minutos que lo tenía el DG. Ese quería hacer. ¿Cuántos... 9 millones? ¿Cuántas... ...caras antes de los dos? Tío. ¡Uah! ¡Tío! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Otra vez! ¡Hazmelo regates! ¡No, este no! No, este no... No sé, pero aquí, por ejemplo, el nombre de Lleida... No, tío. No, tío. No sé por qué parte ha hecho ese... ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿Me acompañaron tú? ¡No! ¡Jajajaja! ¡Me he ido pa'l lado! ¡Me he ido pa'l lado! ¡Para que me pitase el penalti, macho! Y así. ¡Ajajaja! ¡Si! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no quería hacer eso después! ¡Que mala suerte, macho! conveniérate de las pisadas vale cae ahí otra vez hazme los punteros regates vamos a ver llegó eo ¡Noooo! Aquí viene Buirón Pelón Al aire continuamos, dejaremos todo el laboratorio Si era lo que ha dicho Si era un poco de espacio libre es lo único que me ha dicho Y no pita, eso era la letra ventaja ¿Qué era lo de abans? Abans eran 4 semanas, era una pasta Después ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Después no sé, 3 semanas Porque la primera semana, cuando teníamos 4 días Hágalo, tío Toca, si no estoy solo Tengo al piqué, tengo al piqué ¡Joder! La van a tocar atrás Vamos a matar Lo dejaremos ober Lo dejaremos ober Y tendremos que ya lo llevamos O sea, días sí que es van a jugar La Verónica, la Maite, la Julena Te preguntáis Toda una mica de planificación Que rates La resta es que irían contestar La resta es que irían contestar Vaig parla de la Nuri El que cargo Ellas en consta que le habían dicho La botación Es que yo veo Es que yo veo Es cancelaria la resta Tío No Lo parlo con capoeira Macho, por favor Sí, parla Sí, parla Tío Lo parlo con el rato Anem per el El que d'aquest año no en hem tan fred Després Es que no me lo gasto Me lo gasto Me lo gasto Me lo gasto A ver si es un tirador o me lo gasto A la caldera La caldera no venga Esta temporada el objetivo es quedarse. Quedarse. Qué mala suerte, también te digo. Un momento quiero ver el gul que hice. ¿Qué nos ocurrió, Mork? Una suerte, güey. Sábado, llegó la policía. Creo que la segunda división está maldita, eh. Llegó la policía. Mi primo. Llegó la policía. Sábado. Llegó la policía. No, no, no. Qué asco da el PSG. No, no, cayó la policía. No, no, cayó la policía. Qué roi. Es que es balón a correr. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Venga, qué asco. Sí, sí. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Cállate. Llega Llega Trangulazo I Llega A quien me lo le ha lesionado? A un Gabriel No me lo puedo creer Uf El puñito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aparecido ahora! Ahora la gloria se volvió como... como lo muriuni, ¿eh? Sabes quién es la gloria, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, güey. Se ha vuelto como lo muriuni. Me ha hecho gracia la comparación. No, no, literalmente se ha vuelto como lo muriuni. Ahora sube fotos en tanga. Tampoco las sigo, o sea... ¡Ah, verga! Yo pensaba que decías... Pensaba que decías que había tomado mucho el sol y que se había puesto negra. El sol canario. ¡Sigue, amor! ¡Sigue ahí! Verga, no me olvides hacer el pase. Ya, ya, ya. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Pues juego, árbitro! ¡Gracias! ¡It's outside! Para que veas que hablo idioma ruido. Tío, pero si... Es que... Yo no entiendo, de verdad. Lo paso 500 años antes y tardo un montón. ¡Mátenlo! 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 Vale. Voy a remontar, eh. Y Garbel Jesús ya se ha apurado. Sigue sin entender por qué no me hacen los regates. Sigue sin entender por qué no me hacen los regates. Vale. ¡Joder! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo flipo, eh! Un agotito, es macho. Nada, 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 nada. Todo para ahí. Todo para ahí. Venga, hombre, tío. Que no deja ni reaccionar. Ni yo me la creo, ese coto. Otro, otro. ¡Oh! Es que a esta calle les cae todo, eh. Es que a esta calle les cae todo, eh. Literalmente. Es moro. ¿Moro? 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 ¿Has hecho moro? Sí. Sí, sí. Sábado. Llegó la policía. Una mosca muerta aquí. Mi primo. ¿Moro? ¿Moro? ¿Qué? Concentración. Hay que marcar dos goles más. Somos el Raymond ahora mismo, eh. A remontar. Y ya la pelle un otro Van a tocar creo No, es toda la segunda parte ¿Cómo? Ha salido todo Estás jugando esto Esto es línea Flipo Increíble Ya está, tienes un tío que corre y ya está Verga Ve a ver, te voy a hacer el tonto ahora No, eh Increíble, increíble Un pez, mira lo otro O sea Es que está ya... Todos los rebotes es que... Todos los rebotes es que... Increíble Toc aoc Toc aoc Toc aoc Toc aoc Agarro Lo hemos chuto una vez a puerta ¡¿QUÉ?! Nada, nada, nada Al juego le conviene que ganen y van a ganar Café No, vamos a ir a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Acaba de salir al campo. Por todo, por todo. ¡No! ¡No! Si. ¡No! No. 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 Tío, no entiendo, de verdad, no hace los rebates. Esta me marca el negro y ella... Bueno, a ver... Ah, qué paliza, ¿no? Pues como... le llega todo, tío. A ver, ¿cuánto queda? 7 partidos. Hay que ganar 4, mínimo. A ganar 4. F-Morca. F-Morca. Hay que ganar 4, al menos, para no descender. F-Morca. F-Morca. No desmenso. F-Morca no ni una? vamos otra vez por favor ese jeti para el jeti Venga, hombre, tío. ¿Qué es lo que te vas a dar de volta? ¿Qué es lo que te vas a dar de volta? ¿Qué es lo que te vas a dar de volta? ¿Qué es lo que te vas a dar de volta? ¿Qué es lo que te vas a dar de volta? ¿Qué te vas a dar de volta? ¡No! ¡Lo siento! Corre, ya no te la quito el maestro... Te la quito el maestro, que prende. ¡Tú, tú, tú, tú! Vamos a centrar ¡Eeeh, ya! ¡Bah! ¡Uff! ¡Qué parado! Ten en cuenta que de ti María no tiene perna mala, ¿vale? Tiene dos, creo, o sea Es dos Maestro Mbappé Mbappé ¡Otra vez, tío! ¿Qué pasa? No entiendo, tío Arrastro bien, o sea ¡Mete! ¡Mete! ¡Pala, pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala! ¡Ah! ¡Está bien, bien, bien! ¡Qué verga blanco, tío! Estamos confundiendo bien Sí, ¿sí? ¡No! ¡Uro, ah! Starling ¡Ah! ¡Valta! Starling ¡Oh! ¡Hola, a ver! ¡Oh! ¡Oh, me cancelaron la jugada! ¡Oh! ¡Mierda! que buena y y y y y por ejemplo por su vez la solesh al que sigues la solesh tu la sigue la consigue al que sigues la solesh escucha' tu la sigues Adivina, ¿quién me aceptó en su cuenta de Instagram? El Cayo La Bet ¿La novia del Julián? La Bet Ah, vale Eh, wey Si, mascarilla, mejor que mascarilla, o sea, creo que tienen los dientes podridos En serio Y luego, ¿qué pasó ahí? Un barrufete Uno burgo, dos chingadas Cuidado ¿Vale? Creo que es perfecta ¡Ah casi! Vale Vale, sacamos una de aquí ¡Sii! ¿Qué no hay? Va, hay que montar eh Torontontontontontont No volví a hablar con la ufra ahora al parecer ¿Cómo, cómo? No, me volví a hablar con la ufra Ah, pero... Me la encontré en un botechín el otro día Y dijo ah chinga, me dice chingamos Y yo digo ah bueno, está bien Ok Me la cogí. ¡Vamos! Sí, 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 es tuya. Más vuelta. ¡Qué buena! Tranque, tranque, tranque. Corre. No entiendo. Sigue sin hacerme bien los regates. Debe ser el mando. Bien. Siempre te caes, güey. ¿Qué pasa? Uy, estoy cayón. Estoy cayó. Bien. Vale. Respiramos. Hay que ganar 3 de 6. La huevo. Invite, amor. ¿Qué invites? Invite. No way. Sí, sí, sí. No way. A ver. Ahora sí. No way. No hay tiempo. No hay notificaciones. No sigo nada. No tengo tiempo. No hay notificaciones. No hay tiempo. 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 No tengointa que検知선. Ví found T-algo. ya está, volví se me jago algo wey por fin Llevo 300.000 años esperando este momento. 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 No se puede conectar a PlayStation Network. No se puede conectar a PlayStation Network. No me deja. No se puede conectar a PlayStation Network. No se puede conectar a PlayStation Network.